¿Cómo les va? Buenas noches, este es un flash informativo de Televisión Pública Noticias y vamos a las elecciones de La Pampa. Recordemos que en el marco de las elecciones 2023 La Pampa abrió el calendario electoral. Allí el candidato de la UCR se impuso sobre el candidato del PRO en el marco de la interna de Juntos por el Cambio. Este es el informe de Florencia Rodríguez. El candidato Martín Berongaray se ha quedado con estas elecciones en La Pampa, en una interna que se disputaba en Juntos por el Cambio. Va a ser el próximo candidato gobernador que va a disputar un lugar en esta provincia con Sergio Silioto, que va a ser el candidato que ya se ha consensuado por el espacio del peronismo. Una elección que ha tenido como característica muy poca participación. Han ido a votar solo el 30% de las personas que estaban autorizadas, habilitadas para hacerlo. Y lo que se puede saber ya entre los últimos cómputos es que la diferencia ha sido del 60% para Berongaray y para el candidato del PRO, Maquieira, de apenas llegando un 40%. Aquí han llegado diferentes referentes nacionales como Martín Lustó para apoyar al candidato. Y bueno, por supuesto, se vive un clima de absoluto festejo en esta parte de la ciudad, en Santa Rosa, La Pampa, con Berongaray, que se ha quedado con su lugar dentro de Juntos por el Cambio para disputar las próximas elecciones como candidato a gobernador. Vos vas a ser el próximo candidato a gobernador por el espacio, pero también cómo sigue con el otro precandidato. Bueno, me llamó hace instantes, felicitándome por el resultado. Y por supuesto me dijo que iba a venir acá a saludarnos y acompañarnos en el Comité Radical. Y cómo sigue trabajando como lo venimos haciendo. Digamos, esto no es producto del trabajo que hemos hecho en el marco de un proceso electoral, sino de un trabajo serio y sostenido que hemos hecho durante muchos años. Así nos ha recibido la gente a lo largo de esta elección, siempre con hospitalidad, siempre reconociendo que no solo hemos trabajado, sino que hemos conseguido muchos resultados para La Pampa. Confiar en el acompañamiento de la gente, confiar en el trabajo, insisto, que venimos realizando durante tanto tiempo. Yo soy un convencido de que los procesos electorales no te arrojan resultados mágicos. Digamos, que vos podés hacer muy bien en términos electorales, pero si no venís respaldado con una trayectoria, en el caso nuestra, honesta, de seriedad, de trabajo, de resultados, bueno, es muy difícil llegar a buen puerto. Un candidato que viene trabajando hace mucho tiempo, como él manifestaba, que es un candidato mesurado en sus declaraciones, pero con mucho convencimiento y mucho carácter, como para afrontar este proceso electoral, así como el trabajo que viene haciendo. Nosotros en el Congreso trabajamos juntos, y ves la seriedad y la rigurosidad del trabajo de Martín. Esto que él cuenta cotidianamente es lo mismo que manifiesta en el Congreso, y además es un candidato a gobernador, para mí, para los tiempos que corren. Sin marketing, honesto, con el conocimiento de fondo, de un montón de cuestiones técnicas, con las prioridades correctas, y además que conoce su provincia, como pocos candidatos pueden decir que la conocen. Muy bien, entonces, con una baja afluencia de votantes allí en La Pampa, el candidato de la UCR se impuso sobre el candidato del PRO en estas primarias abiertas, aunque no obligatorias allí en esa provincia. La Pampa, entonces, inauguró el calendario electoral 2023 en la Argentina. Este fue un flash de Noticias, de Televisión Pública Noticias. Hasta mañana.